Puedes tener una pistola. Puedes tenerlo en arsenal. Puedes tener lo que tú quieras. Con lo que tenga se matarán. Puedes tener una pistola. Puedes tener lo que tú quieras. Con lo que tenga se matarán. Ten cuidado en la calle. que se puede a matarlo, loco. Ten cuidado en la calle. que se puede a matarlo, loco. Un chico ha te debido matar en la calle. Un so servescado en el infierno. Porque en la calle no saben cuidarse y buscan que los maten. Chicos atrevido matas en la calle, otro precabito en el infierno. Porque en la calle no saben cuidarse y buscan que los maten. Y ten cuidado en la calle, que te puede matarlo, loco. Ten cuidado en la calle, que te puede matarlo, loco. Puedes tener una pistola, puedes tener un arsenal, puedes tener lo que tú quieras, solo los que tengan se matarán. Puedes tener una pistola, puedes tener un arsenal, puedes tener lo que tú quieras, solo los que tengan se matarán. Amigo mío cuídate, porque en la calle estás caliente. Amigo mío cuídate, porque la calle está el corete Amigo mío cuídate, porque la calle está bien mala Amigo mío cuídate, porque en la calle pueden matarte Anda piscí, corre, corre por tu vida Quiere verte muerto, la vida te quita Si tienes un lío, salte de la esquina Porque gatillero siempre feu la angüera Anda piscí, corre, corre por tu vida Quiere verte muerto, la vida te quita Si tienes un lío, salte de la esquina Puedes tenerle una pistola, puedes tenerle un arsenal Puedes tener lo que tú quieras, con lo que tenga se matarán Puedes tenerle una pistola, puedes tenerle un arsenal Puedes tener lo que tú quieras, con lo que tenga se matarán Y ten cuidado en la calle, que te puede matarlo, loco Ten cuidado en la calle, que te puede matarlo, loco Gracias por ver el video.